Estamos solidarizándonos con las autoridades también que están pidiendo también todas las inversiones privadas. Vamos a ir a pedir las inversiones privadas, ya sea la petroquímica, ya sea la educación justo, ya sea el nodo energético y todas las demás que se vienen. Igualmente también queremos hacer un poco de invocar para que todas las violencias que se han expirido ya no existan. Porque nosotros no podemos estar expuestos a la violencia, expuestos a que nos hagan ir a nuestras calles. Venimos acá a expresar públicamente lo que sentimos, pero a nosotros nadie nos dice vaya, vaya. Nosotros venimos acá a exigir que realmente nos dejen expresar lo que sentimos. Que si salimos a la calle es para expresar lo que sentimos, lo que queremos. Queremos el desarrollo de la provincia de Israel y eso lo estamos haciendo. En esta marcha, ¿cómo se llama? Fuimos pacíficamente, pero los señores agarraron y vinieron con palos. En la conferencia que vimos después de la marcha, demostramos cómo se bajaban los palos de las cabinezas y las personas que lo hacían. Hasta la fecha, las autoridades no han tomado cartas en el asunto. No se ve que el fiscal o el gobernador actúe. Pedimos que esta marcha que vamos a realizar el día miércoles a las 10 de la mañana en la ciudad de Moyento sea de la misma manera coordinada por la policía. Que la policía ponga la seguridad necesaria, porque estamos pidiendo las garantías necesarias. El miedo se ha perdido en el Valle del Tango. Los jóvenes, las personas mayores, todos los que están aquí presentes, hemos dicho sí a la inversión privada. Y vamos a defenderla. No vamos a permitir una sola agresión más. Estamos ya a también salir y demostrarles que somos personas muy respetables. Invitar a toda la población de la equipa que nos dé la oportunidad de poder escucharnos, de poder acercarnos a la población de la equipa para exponer nuestro problema que tenemos acerca del conflicto Tía María. Ustedes saben que es un conflicto que ha cobrado tres muertos. Y hoy estamos en puertas nuevamente de poder llegar a un paro indefinido por la solución del retiro definitivo de este proyecto. Y creo que parte también, como hermanos que somos de la región de Arequipa, tienen también el derecho y quisiera que nos brinden la confianza, nos brinden la oportunidad de poder dirigirnos este miércoles en esta marcha que vamos a tener y que va a culminar con un meeting aquí en la Plaza Central, donde vamos a poder dirigirnos a toda la gente de Arequipa.